Fútbol en mi casa Es una familia que todos han sido deportistas de élite. El fútbol en mi casa se ha vivido desde que yo nací y siempre he estado ligado al deporte. Ellos han vivido lo que estoy viviendo yo ahora y siempre me dan buenísimos consejos, sobre todo mi padre a la hora del trabajo y la alimentación. La verdad es que se lo debo todo a él y siempre le estaré agradecido. Yo me acuerdo sobre todo de una charla que tuve con él. Yo era juvenil B en el Real Madrid y prácticamente en la cantera no había jugado casi, nunca había sido titular desde infantiles. Llega un momento en que me pregunta si realmente me quiero dedicar a esto. Y ahí fue cuando le dije que sí, que este era mi sueño y que realmente quería dar el 100% por esto. Y bueno, a partir de ahí fue cuando dejé el colegio, a partir de un poco los estudios y me dediqué a entrenar por las mañanas con él y como te digo, centrar el 100% de mí en el fútbol. Y bueno, a partir de ahí fue cuando empecé a jugar en juvenil B con Fernando, con Morientes y a partir de ahí fue cuando empecé a crecer. Siempre, siempre he querido ser futbolista, de hecho, si me preguntas que haría ahora si no fuese futbolista no sabría qué decirte, pero sí que es verdad que yo he pasado algunos años malos y de verdad me paré a pensar si llegaría a serlo o no. De hecho, hace tres años ni me imaginaba estar en la situación que estoy ahora, pero sí que es verdad que mi sueño desde pequeño fue ser futbolista y bueno, por ahora lo estoy consiguiendo. Se va Kovacic. Y entra Marcos Llorente en el Real Madrid. Se va el croata. Vamos al 28 para Marcos Llorente. Fue como quitarme un peso encima, darme cuenta de todo lo que había sufrido, todo lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, que había dado sus frutos. La verdad que no entré nada nervioso, de hecho estaba más nervioso mientras calentaba que luego ya a la hora de entrar y como te digo, fue esa sensación de relajar, de decir que todo lo que había sacrificado, que había valido la pena. Yo siempre lo he dicho, el Real Madrid se lo debo todo. Me ha enseñado desde pequeño todo el trabajo, toda la constancia, toda esa humildad que ellos piden. Y bueno, le debo todo a ellos y ojalá algún día pueda triunfar en ese club. Me llamó la atención el interés que mostró Sergio, el club y el míster. Y luego también me han hablado muy bien de la ciudad. Es verdad que el cambio ha sido increíble, pasar del Real Madrid-Castilla de segunda B a primera. La verdad que fue un salto enorme. Tenía bastante miedo de cómo me iba a adaptar también al cambio de ciudad, que yo nunca había salido de Madrid. Y sí que es verdad que ni yo me esperaba que me fuese a ir tan bien. Y bueno, estoy muy contento de cómo me están yendo las cosas y esperemos acabar la temporada ganando esa final. Siempre estaré agradecido porque apostar por un jugador que viene de segunda B no es fácil. Y bueno, siempre les daré las gracias. Y la verdad que aquí ha aprendido una barbaridad. Tácticamente me ha enseñado una barbaridad a la hora de colocarme. Tanto el míster como mi pareja en el campo, Manu García, que ya tiene una edad. Y ahí vemos al capitán Manu García. Y ya sabe cómo va esto. La verdad que me han enseñado muchísimo sobre el fútbol. Y bueno, yo creo que el míster Pellegrino ha sacado lo mejor de mí. Y bueno, yo creo que lo mejor de cada uno de los jugadores. Y a la vista está la temporada que estamos haciendo. Tiro de Manu García. ¡Gol! 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 Yo calificaría que hacer la mejor sería imposible. Al principio de temporada, cuando nos juntamos todos, nos dijimos venga a ver si nos salvamos pronto. Y bueno, obviamente llegar a esa final de Copa del Rey nadie se lo esperaba. Y tener esos puntos que tenemos en la Liga y estar en esa posición, la verdad que al final eso es todo lo que hemos trabajado durante el año. Lo unido que estamos y bueno, esperamos, como te digo, acabar con esa final. Salta a la banca el Deportivo a la vez en el Camp Nou. Sería, yo creo que algo increíble porque bueno, somos un club humilde y llegar a esa final de la mano de todo el equipo, pues bueno, yo creo que sería algo espectacular. Encima contra un gran rival como es el FC Barcelona, que ha sido mi rival a partir desde pequeñito, yo creo que sería algo inexplicable. ¡Gol! Yo digo que es el club de mi vida porque desde pequeño he estado ahí, toda mi familia ha jugado en ese club. Y sí que es verdad que al final mi sueño es triunfar allí y es el club de mi vida. Sí que es verdad que estar allí en el banquillo, bueno, yo creo que para cualquier jugador debe ser difícil, a todos nos gusta jugar. Yo sí que es verdad que nunca he estado ahí, entonces tendría que verme en esa situación y bueno, ahí ya decidir si realmente me viene bien estar ahí en el banquillo. O me viene bien salir a otro equipo cedido y volver siendo un jugador más hecho. Está claro que el Madrid es mi club, yo tengo contrato aquí y bueno, mi intención y mi idea es triunfar en el Real Madrid. ¡Gol! 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 ¡Gol!